Muy buenas tardes mis hermanos, Dios les bendiga, la paz de Dios sea con cada uno de ustedes, ¿verdad? Un saludo nuevamente a todos mis hermanos que tienen a bien tener la oportunidad de visualizar este video, esta enseñanza en la cual daremos continuidad, ¿verdad? a la enseñanza que vimos hace 15 días y bueno que estamos viendo, ¿verdad? que pues para los matrimonios, la vida emocional y sexual dentro del matrimonio Vamos a continuar el día de hoy y bueno, antes que todo, ¿verdad? Un saludo para todos mis hermanos de aquí de la iglesia de San Mateo Dios les bendiga, la paz de Dios sea con ustedes, también para todos mis hermanos, ¿verdad? En Yecapista y en San Pedro y también mis hermanos de Capolines, Dios les bendiga a mis hermanos Y un abrazo también a mis hermanos, ¿verdad? de allá de Oaxaca Mis hermanos de Rancho Alegre, Agua del Niño y Río Sapo La paz de Dios sea con ustedes y le mandamos un abrazo muy fuerte a cada uno de ustedes Bien hermanos, vamos a continuar con esta enseñanza y quiero pedirles que hagamos una oración a Dios pidiendo que Él sea con nosotros y Él nos guíe con su Espíritu Santo, amén Oremos a Señor, Padre Celestial en esta tarde te damos gracias nuevamente por la vida que Tú nos concedes Señor, gracias por darnos la oportunidad de realizar nuestra actividad durante todo el día Muchas gracias, ahora nos ponemos a compartir Tu Palabra y al ser alimentados de Ti, Señor, Tu Palabra Con esta enseñanza tan especial acerca, Señor, nuestra vida emocional y sexual dentro del matrimonio Te rogamos, Señor, que Tú seas con cada uno de mis hermanos, mis hermanas Y así como de lo ha habido a los jóvenes que también, Señor, tienen a bien escuchar esta enseñanza Para que Tú sigas siendo con ellos Padre Santo, confiamos en que Tú has bendecido cada uno Te damos gracias, en Tu mano nos dejamos, confiando en que Tu Espíritu Santo Ha de ser nuestra guía, el que dirija nuestra vida y nuestros labios Confiamos en que Tú lo has de ser así Te doy gracias por Cristo Jesús nuestro, amén Amén Bien, hermanos, vamos a continuar, ¿verdad? Ya veíamos la vez pasada de la importancia, ¿verdad? Que el matrimonio, pues, es una bendición de Dios Porque Dios, ¿verdad? Así lo dispuso desde el momento en que creó al hombre y a la mujer Dios los creó, varón y hembra los creó, amén Y, ¿verdad? Y, bueno, vemos que el matrimonio en tal como tal es una grande bendición Y, por ende, ¿verdad? Ya en el matrimonio, la vida sexual, la vida emocional de la vida de la pareja Debe de ser de grande bendición, amén Vamos a continuar con esto, ¿verdad? Y vamos a, quiero pedirles que hablamos de las escrituras Allá en la primera epístola de San Pablo, los Corintios Vamos a lectura a su capítulo número 11 Al versículo número 11 y 12, con la ayuda de Dios, amén Con la primera, Corintios, capítulo 11, versículo, ¿verdad? 11 al 12 Y la palabra de Dios, debo para ustedes, dice de la siguiente manera Pero el día, perdón, por lo cual la mujer debe, perdón, el 11 dice Pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón Porque así como la mujer procede del varón, también la mujer nace de la mujer Pero todo procede de Dios, amén Bien, hermanos, pues le damos gracias a Dios, hermanos, porque nos dice aquí San Pablo Hablando acerca del varón y de la mujer Ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón en el matrimonio Nos damos cuenta, hermanos, que ya veíamos, ¿verdad? Que desafortunadamente y tristemente vemos que hoy todavía para muchos matrimonios No tan solo personas matrimonios ya de edad, no, sino aún matrimonios jóvenes Es un tabú hablar acerca de las relaciones sexuales dentro del matrimonio Vimos la enseñanza pasada que Dios creó a Adán y a la mujer Y dice que estaban, cuando los creó, estaban desnudos Y en ellos no había vergüenza No, 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 no había, no se avergonzaban Y aún estaban, ¿qué? Juntos No se avergonzaban, ¿por qué? Porque para ellos era limpio lo que Dios había creado Se conocían, no tenían vestido, estaban desnudos Se conocían tal cual como Dios los había creado Hoy, ¿verdad? En los matrimonios, en los matrimonios jóvenes Sigue siendo un tabú, hermanos, el hecho de que se puedan ver Desnudos el uno al otro ¿Quién más puede conocer el cuerpo físico de su esposa? ¿Quién más puede conocer el cuerpo físico de su esposo? Solamente el matrimonio Son los únicos que pueden conocerse Y ante ello, hermanos No puede haber ninguna maldad No puede haber ningún, nada morboso Porque es tal cual como Dios nos formó Varón y hembra Mujer y hombre Dios los creó Amén Entonces veamos que el matrimonio Justamente Dios lo creó Para que el hombre y la mujer Vivan juntos Juntos en armonía Disfrutando Cada uno, ¿verdad? Acerca De su propia vida De Tanto del hombre como a la mujer Como la mujer del hombre Por eso San Pablo nos dice Que ni el varón Es sin la mujer Ni la mujer Sin el varón Ambos Se complementan Podemos decir, hermanos Que el complemento Del matrimonio De la pareja No tan solo se complementa En las relaciones sexuales Se complementa En el afecto mutuo En el amor En los sentimientos En el apoyo mutuo Que se tiene En el cuidado Que se tiene Al uno al otro Pero Déjame decir algo Que es una regla Básica En los matrimonios Cuando Existen ¿Verdad? Cuando empiezan a haber problemas Como se dice ¿Verdad? Problemas Ya Del ámbito De sexual En el matrimonio En su relación sexual Cuando empiezan a haber Ese tipo de problemas En la pareja Déjame decirles Hermanos Que entonces Ahí Se empiezan a generar Los problemas Hacia todas las cuestiones Del hogar De la pareja ¿Por qué? Porque Alguno puede decir Soy feliz con mi esposo Soy feliz con mi esposa Podría decirlo Pero déjame decirle Que no tan solo coincide En ser felices El uno al otro Sino En Estar satisfecho Con su esposa Estar satisfecho Con su esposo ¿Qué quiere decir? La satisfacción Mutua Entre ambos En el matrimonio La satisfacción Mutua En todo el ámbito De pareja En sus relaciones Sexuales Por eso ¿Verdad? Hoy vamos a ver Y considerar Y dar el seguimiento A esta parte Ahora ¿Cómo disfrutar De la vida sexual Y emocional En el matrimonio? ¿Cómo disfrutar Justamente De esa vida sexual? Déjame decirle Hermanos Que esta parte Verdad A veces dicen Bueno hermanos Pero ¿Cómo podemos Tocar temas Acerca del matrimonio? Bien hermanos Las cosas limpias Que Dios nos dio Dice que son limpias Para los limpios Amén Y el matrimonio Las relaciones sexuales Dios nos los dio A todo El matrimonio Dentro del matrimonio Amén Fuera del matrimonio Totalmente ¿Verdad? Prohibido Está Por parte de Dios Totalmente Dentro del matrimonio Todo Lo que usted Anhela Con su esposa Y su esposo Ahí está Dice Vamos a ver Lo que dice La palabra de Dios ¿Verdad? Que Que justamente Ahí Hay un ejemplo Tengo muchos ejemplos Hermanos De Isaac Cuando Fue Y pidió Y trajo A su esposa ¿Verdad? Rebeca Le trajeron a Rebeca Inmediatamente Tomó por mujer A Rebeca Y se metió A la tienda Que era de su madre Sara Y dice Que la tomó Ahí estuvo ¿Verdad? Empezó a tener Esas relaciones sexuales También nos habla La palabra de Dios ¿Verdad? Acerca de Cuando ¿Verdad? Isaac Y Rebeca Estando Fuera de su hogar Estando de otro lado Dice que El rey Abimedec ¿Verdad? Los vio Que Isaac Jugueteaba Y acariciaba A Rebeca La manera Y cómo ellos Disfrutaban De su matrimonio Cómo disfrutaban Y gozaban El uno al otro A través de jugueteos Esa es la manera Que muchas ocasiones Como matrimonio ¿Verdad? Solamente Usted Sabe Cómo Concibe Cómo llega Al punto Final Que es la relación Sexual en su matrimonio No es de que Llega Este Hoy vamos a tener Relaciones Y vamos a la cama Y listo Hermanos Tanto el hombre Como la mujer Como dice aquí Como Isaac ¿Verdad? Y Sara Jugueteaban Y acariciaban De esta manera El hombre y la mujer Deben disfrutar De la pareja Disfrutar Uno al otro Para llegar Para llegar A ese momento Tan sublime Que Dios Ha probado Y que es De gran dimensión Veamos Cómo ¿Verdad? Dice la palabra De Dios Allá en Proverbios Vamos a leer Lo que dice Proverbios Capítulo 5 Amén Proverbios Hermanos Y es una manera Fíjense Tan hermosa Como el salmista Lo expresaba Capítulo 5 Vamos a ver Lo que nos dice Capítulo 5 Versículos 15 Al 20 Amén Capítulo 5 15 Al 20 Leo para ustedes Dice así Bebe El agua De tu misma Cisterna Y los raudales De tu propio Pozo Se derramarán Tus fuentes Por las calles Y tus corrientes De aguas Por las plazas Sean para ti Solo Y no para los Extraños Contigo Sea bendito Tu manantial Y aglérate Con la mujer De tu juventud Como sierva amada Y graciosa Gacela Sus caricias Te satisfagan En todo tiempo Y su amor Recréate Y en su amor Recréate Siempre ¿Y por qué Hijo mío Andarás Ciego Con la mujer Ajena Y abrazarás El seno De la estreña Amén Aquí en esta parte Escritural Podemos notar Claramente Con toda Claridad Acerca Justamente De ese momento Tan sublime Es un momento Tan Preciado Que tiene El matrimonio Que tiene La pareja En esa intimidad No está No está Hablando Verdad Proverbios El salmista Digo Salomón No está Hablando Verdad Acerca De esta parte Esencial Que dice Bebe Del agua De tu misma Cisterna Si tú tienes En tu casa Tu esposa No tienes Que ir a buscar Del otro lado No tienes Que ir a buscar De los raudales A otro lado Sino Bebe de tu propio Pozo De ahí De lo que Ya está Dado Y dice Fíjese Lo que dice Aquí La manera Y pregunta Que hace Se derramarán Tus fuentes Por las calles Tus aguas Se derramarán Por las calles Y tus querentes Aguas Por las plazas Está diciendo Acaso Quieres que Tu matrimonio Tu esposo Tu esposa Sea compartida Esa agua Sea compartido Por las calles Porque así Lo dice Inclusive El capítulo El versículo Veinte Dice ¿Por qué Hijo mío Andarás Ciego Con la mujer Ajena O en este caso ¿Por qué Hija mía Andarás ciega Con el hombre Ajeno Y abrazarás El seno De la extraña Entonces Por eso Dice Se derramarán Tus fuentes Por las calles Y tus corrientes De aguas Por las plazas Pues no hermanos Porque justamente Para eso Dios estableció Al matrimonio Para que lo que Dios juntó No la parte El hombre Amén Y serán Una sola carne Una sola carne Y en esencia Sean para ti Sean para ti Como sierva Del lado del lado Del lado del hombre Como de la mujer Por eso Cuando vemos Cómo Verdad Cómo disfrutar De esa vida Sexual Emocional En el matrimonio Todo se conjuga Hermanos Todo se conjuga No solo Del momento En el momento En el momento En que empezamos Con esas caricias Como yo decía Hace un momento Viene Una cuestión Psicológica Viene Una cuestión Toda De hormonas Que tanto Del lado del hombre Como de la mujer Se van activando De la manera En cómo Tanto el hombre Como la mujer El esposo Y la esposa Van Acelerando Acrescentando Aquellas caricias Aquellos Este Jugueteos Verdad Se van incrementando Y aquellas hormonas Se van incrementando Hasta llegar A ese momento De esa intimidad Sexual Como pareja Amén Por eso Dice Sea bendito Tu manantía Y alégrate Con la mujer De tu juventud Como sierva Dice amada Y graciosa Garcela Sus caricias Que Te satisfagan Amén Las caricias De su esposo Sean de satisfacción Plena Para usted Mi hermana Y aún así Dice Que se recree Siempre En el amor De su esposo Siempre Recreese Siempre No busque Allá afuera Hermano Recrease En su esposa Recrease Ahí dice Y sus caricias Te satisfagan Dice aquí ¿Por qué Abrazarás El seno De la extraña? ¿Por qué Buscar El seno A la persona Extraña? Fuera Si en tu casa Tienes a tu esposa Si en tu casa Tienes a tu esposo Que buscas Que buscas Allá afuera Recreate Justamente Hermanos Esa es la parte Esencial E importante Por la cual Cuando esta parte Se termina Cuando Ya no existe Esta parte De intimidad De intimidad Cuando se acaba Eso Déjenme decirle Que entonces Ahí es donde Nacen Y se originan Muchos de los problemas En el hogar Y en la pareja En el matrimonio Ahí ¿Por qué? Porque ya no se concibe Esa comunicación Ya no hay Esa integridad Esa intimidad En el matrimonio Claro es Hermanos Que No es lo mismo La intimidad De un matrimonio Joven Que la intimidad De unos hermanos Ya adultos Mayores de 50 años O de 40 años De 60 años No es lo mismo Hermanos Pero al final del día La palabra de Dios Nos sigue diciendo Que tanto el hombre Que la mujer Debe de Vivir En plenitud Debe de Gozar De ese amor Debe de Satisfacerse Con aquel Que es su esposo Con aquella Que es su esposa Amén Y no es dicho Por la palabra De Dios Porque así No lo dice Los jóvenes Que recién Casados Son Los jóvenes Que son Digamos Dos, tres años De casados Hermanos Comprenden Precisamente La cuestión De cómo es Constantemente Estar disfrutando De ese afecto De ese cariño De esa intimidad Con su esposa Pasan los años Pasan los años Y bueno Ya no es lo mismo Pero sin embargo Siga habiendo Esa integridad Siga bien Esa confianza Esa comunicación Con su pareja ¿Para qué? Para tener esa intimidad Amén Vamos a ver Fíjense lo que dice Por ejemplo Un caso también Tenemos de De voz ¿Verdad? Vamos a ver Lo que nos dice Ruth 413 Con la lluvia de Dios Amén El libro de Ruth Está adelantito De jueces Amén El libro de Ruth En su capítulo Número 4 Vamos a ver Lo que nos dice ¿Verdad? En su capítulo Número 4 Versículo Número 13 Y la palabra de Dios Dice de la siguiente manera Capítulo 4 De Ruth Versículo 13 Dice Vos Pues Tomó a Ruth Y ella fue su mujer Y se llegó A ella Y Jehová le dio Que concibiese Y diese A luz Un hijo Amén Mi hermano Cada que leemos En la palabra de Dios Cuando nos habla De Abraham Cuando nos habla De las siervas De Abraham Cuando nos habla De Isaac Cuando nos habla De Jacob Y cada uno De ellos Cuando tomaron Cuando Isaac Tomó a Rebeca Cuando Jacob Tomó a Lea Y cuando le dieron Verdad también A esta Raquel Dice la palabra En todo momento Cuando llega Esa parte de intimidad Dice que Tomó Y se llegó A ella Y se llegó A su mujer Y se llegó A ella Que quiere decir Que entraron En intimidad Entraron En un momento De intimidad Por eso dice aquí Verdad Que tomó Por esposa Por mujer Y se llegó A ella Y Jehová Le dio Que concibiese Y diese A luz A un hijo Amén Por eso El versículo Que leímos Al principio De la Biblia Ni el varón Verdad Es sin la mujer Ni la mujer Sin el varón Ambos Se complementan El uno Del otro Entonces Hermanos Nos damos cuenta Que cada Que Todos los Personajes De la Biblia Que nos hablan Acerca de cuando Tomaban por mujer O sea Llegaron a ella Está el caso De Isaac Cuando tomó A Rebeca ¿Verdad? Dice que Cuando vio venir A Rebeca Dice que Cuando llegó Su siervo Tomó a Rebeca Y una vez Y una vez Que la tomó Por mujer Dice que Entró A la tienda De su madre Sara Entró Y se allegó A ella También ¿Qué quiere decir? Entró en intimidad Con Rebeca Amén Pero entonces Esto es algo Normal Hermanos ¿Por qué Cuando alguien Se casa ¿Verdad? Dice su luna De miel Y la luna De miel Puede durar Un año Dos años Tres años ¿Verdad? Y por eso Dice todo el mundo Qué bueno sería Que la luna De miel Durara Toda la vida Y así debe de ser Mis hermanos Esa luna De miel En afecto En amor En comunicación En respeto En armonía Tratar de que Cada uno ¿Verdad? Pueda ayudar Y pueda ¿Verdad? Satisfrar Ser uno Al otro Amén Hermanos Por eso Vuelve a la pregunta De hace rato ¿Verdad? El comentario Una cosa es Ser feliz Y la otra cosa es Ser feliz Y ser Estar satisfecho Con su esposa Amén ¿Por qué? Porque a lo mejor Es feliz por todo Lo que su esposa es Por lo que su esposo es Pero en medio De la intimidad Muchos dirán Ay Este Y es que la intimidad No hermanos Por esa razón La comunicación Abierta con su esposo La comunicación Abierta con su esposo Porque si no es así Mis hermanos Al rato Las sorpresas son ¿Verdad? Como decía Ahí En En proverbios ¿Verdad? Perdón En este En proverbios Y cinco Dice Que tienen que andar afuera Que tienen que buscar Afuera Si dentro Tienen la grande bendición Claro está Mis hermanos Varones Tiene que cultivar Ese amor Tiene que cultivar Esa planta Tiene que cultivar Ese afecto Para que su relación Íntima Sea de grande Satisfacción Y bendición Y sea en armonía Sea entre ambos Usted tiene que cultivar A esa rosa Usted tiene que cuidarla Tiene que moldearla Tiene que ver por ella Tiene que hacer todo Como a vaso Que más frágil Dice la palabra Dios Y ante eso Si usted lo hace De esta manera Déjame decirle Que su vida Íntima Su relación Íntima Será De grande bendición Con la ayuda de Dios Amén hermanos Dice la palabra Dios Que Dios nos dio Todas las cosas Todas las cosas Y entre ellos Justamente Nuestra vida Íntima Nuestra vida De relación sexual Con nuestra esposa Para que la disfrutemos Dice la palabra Dios Todas las cosas Para que La disfrutemos Según lo que nos dice Primera Timoteo Capítulo 6 Entonces hermanos Dios En medio de todas las cosas Aún a pesar De los problemas Que existen Dios tiene poder Y misericordia Déjame decirle hermanos Recordar a usted Que los primeros Meses Años de vida De su matrimonio Son de grande bendición Son luna de miel Y pasado eso A veces justamente Empiezan los problemas Del matrimonio ¿Por qué? Porque se van conociendo Las cosas como son Porque cada uno Va viendo Las maneras Va detectando Ciertas Cuestiones Que no conocía De su pareja Pues justamente Es ahí donde Tiene que familiarizarse Tiene que platicar Tiene que hablar Porque después de todo eso Pasando esta lucha Tan fuerte Tan fuerte Que suscita En todos los matrimonios Entonces Déjame decirle Que usted tendrá Un matrimonio Exitoso Un matrimonio De bendición ¿Verdad? No tan solo Por los hijos Que Dios le ha dado Sino de bendición ¿Por qué? Porque mantiene Esa integridad Esa unión Esa felicidad Esa satisfacción Plena En el matrimonio Amén hermanos Pues hermanos Dios los bendiga Dios los guarde ¿Verdad? Y queremos hermanos Que cada uno De los jóvenes Que hoy en día ¿Verdad? Tienen el propósito Todavía De Bueno Los que ya están A punto de casarse Busquen a Dios Isaac Le pidió a Dios Por una esposa Padre de familia Pídanle a Dios Por las esposas Por los esposos De sus hijos Pídanselo Abraham Le pidió a Dios Rogó a Dios Que Dios Proveiera De una esposa Una esposa Que pudiese ¿Verdad? Tener esa Tener esa compatibilidad En todos los aspectos Con Isaac Y Dios le concedió ¿Verdad? A Isaac Abraham Le concedió Que su hijo Isaac Tuviera Esa grande esposa Llamada Rebeca Amén Entonces mis hermanos Hoy es tiempo Todavía Muchos de nosotros Tenemos hijos jóvenes Que quizá todavía No es el punto Del que llegan Al matrimonio Pero Es tiempo De que oremos Para que cuando Llegue ese momento Sea Dios El que se encargue De otorgarles De darles Ese esposo Es esposa Para ellos Porque Dios Así lo dispone Amén Vamos a orar hermanos Vamos a pedir a Dios Que Dios nos guarde Mire Aún a pesar De que hay matrimonios De adultos Grandes Ya de Dos Diez años Doce años Veinticinco años Treinta años De casados Los problemas Nunca van a parar Siempre van a existir Pero Vamos a orar a Dios Para que Dios Se glorifique En la vida De los matrimonios Para que Si en algún matrimonio Está habiendo un problema Y que a lo mejor Se dan cuenta Pero no lo quieren hablar No lo quieren decir Que el Origen de sus problemas Es la intimidad Vamos a orar a Dios Para que Dios Ilumine a sus hermanos Y a través Verdad De la comunicación Con los siervos de Dios A través de la comunicación Entre ellos Y los siervos de Dios Puede haber Esa integración Nuevamente De esa intimidad Porque Si no es así Hermanos Déjame decirle Que Están viviendo Pero están viviendo En una catrágrafa ¿Por qué? Porque están ahí Pero su vida Totalmente Distante Es el mundo del otro Entonces Oremos a Dios Para que Dios Permita que Esos matrimonios Esas parejas ¿Verdad? Que tienen esos problemas Pues Dios Puede restituirlo Muchas ocasiones Hermanos Hermanas Cuando tienen esos problemas Se quedan con esa parte Aquí adentro No lo dicen No lo comentan Porque saben Que es algo muy íntimo Pues déjame decirle hermano Que no se tiene que quedar Con eso ¿Por qué? Porque eso va a acarrear A que tenga Mayores problemas Y al rato No tan solo Va a ser alguna cosa Al rato Eso va a originar Problemas mayúsculos Hasta llegar a La separación O al engaño El esposo Engañando a la esposa O la esposa Engañando al esposo Por eso es importante Mis hermanos Hermanas Muy importante Que este tema Sea platicado Sea platicado Entre ustedes Y si ya existe Un problema Similar Y ustedes ya detectaron Que hay un problema De esta índole En la vida sexual En la vida íntima Porque no se complementan Porque no hay una armonía No disfrutan De su vida íntima Platíquelo Para que tengan Ustedes Consejería Para que puedan Alguien de los pastores Ayudarlos A platicar Dicen ustedes Bueno hermano Pero es que No me siento Con toda confianza Platíquelo Con el matrimonio pastoral Platíquelo Y de esta manera Verdad Ustedes podrán ser Verdad Orientados Para que Dios Se manifieste En la vida De su matrimonio Amén Oremos al Señor Amén Bendito Padre Celestial En esta tarde Te damos gracias Por tu amor Y tu misericordia Te rogamos Señor Que tú intervengas Grandemente Dios En este tema Tan esencial En la vida De los matrimonios Padre Muchas ocasiones Señor Hay ese temor En el corazón De la esposa Del esposo De hablar entre ellos Acerca de este problema De los problemas De las circunstancias Que están pasando En la intimidad De ellos Propiamente Señor Te rogo Que tú les des Sabiduría Que tú les des Señor Ese corazón Para que de manera Abierta Puedan platicar Puedan comunicarse En cuanto a este punto De intimidad Señor Jesús Ven a intervenir Señor Habrá matrimonios Que estén pasando Por este problema Señor Te rogamos Que te glorifiques Que derrames De tu gracia Señor Para que Señor No permitas Que el enemigo Se infiltre Y destruya Los matrimonios No Señor Son tus hijos Son tu pueblo Tú has permitido La unión De este matrimonio Señor Te rogamos Que tú intervengas Y te glorifiques En grande manera Pelea por los matrimonios Pelea por el esposo Pelea por la esposa Señor Manténlos unidos En una sola carne Porque de ahí Vienen y descienden Padre Santo Es el origen De muchos problemas Posteriormente Señor Bendice los matrimonios Bendícelos Aún desde los más jóvenes Hasta los más adultos Señor Bendícelos Padre Santo Y derrama De tu misericordia Y de tu gracia Creemos que tú Lo vas a hacer así Creemos que tú Lo vas a hacer Porque te lo hemos pedido En el nombre de Jesús Nuestro Señor Y Salvador Damos gracias Señor Amén Así es mis hermanos Gracias le damos a Dios Por esta grande bendición Que Dios nos da Ahora que somos Verdad esposos Pues que nos da Verdad Nadie en esta tierra Verdad O siendo esposos Aprende Sino que O que alguien nos diga Cómo son las cosas No Se nos da Una orientación Porque cada matrimonio Es muy independiente Muy diferente Pero se nos orienta A través De la palabra de Dios Para que en conjunto Como matrimonio Verdad Puedan comunicarse Y puedan tener Esa vida íntima Como decir Amén Vamos a dar gracias a Dios Vamos a despedirnos Con el salmo 23 Con la ayuda de Dios Amén Oremos Despidamos con el salmo 23 Amén Jehová es mi pastor Nada me faltará En lugares delicados Aunque cuando han Perdón Jehová es mi pastor Nada me faltará En lugares delicados Pasto me descansar Con toda la reposo Me pastorará Confortará mi alma Me guiará por sangre De justicia Por amor de su nombre Aunque anden Valles hombres de muerte No temeré mal alguno Porque tú estarás conmigo Tu vara y tu callado Mi funeral aliento Aderezas Mesa delante de mí En presencia De mis agujadores Ungen mi cabeza Unge mi cabeza con aceite Mi copa está rebozando Ciertamente Él viene a misericordia Me seguirán todos los días De mi vida Y en la casa de Jehová Moraré por largos días Amén Amén